No, pero hay un problema porque un día venís vos, otro día viene otra persona que parece que sos vos. La verdad que no entiendo quién es el verdadero Rulo. Por favor, Rulo, ¿puedes pasar? A ver. ¡Bienvenido, Rulo! ¡Es igual! ¡Este es Rulo! ¡No, pará, pará, pará! ¡No, no, no, pará! ¡Está vestido igual! Disculpa. Disculpa que llegué tarde. Lo que pasa es que se me quedó la Ferrari. Justamente, básicamente nada. ¡Ah! Así que, ¿te gustaron las notas que hice? Perdón. ¿Tiene pecas? ¿Tiene pecas? Por eso tardó, por las pecas. ¿Qué es lo que voy a tener? O sea, digamos, básicamente nada, eso. O sea, tengo pecas, soy de La Plata, soy hincha de Estudiantes de La Plata. O sea, nada, básicamente eso. Son más rubios. Me gusta la fiesta, me gustan las mujeres, así que mañana festejo mi cumpleaños. Está como más rubio, ¿no? Sí, está un poco más. Un poco, un poco más. Se quedó medio de lape acá. Acá hay como un huequito, ¿no? Hay que meter alguna... Por eso lo digo. Hay que acomodárselo. Ahí está, hay que acomodárselo. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Está bien ahí? Sí, sí, nada. ¿Cuál es rubio? Ahora, escuchamos una cosa. Es muy parecido físicamente también. Él es el que hizo la nota que nos cuente un poco sobre Siciliani y sobre Antonopoulos. La verdad, la verdad. O sea, estuvimos con Siciliani, con Cánfer, dos bestias impresionantes, caños, asesinos, impecables. Ese era un personaje de ese QC que hacía. No, 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 no. O sea, se parten. O sea, si fuera una naranja, las exprimiría toda la noche. Bueno, bueno, bueno. Yo no hablo así. Perdón. ¿Esto qué es este? ¿El bueno y el malo? Claro. Es por el alter ego. Él dice lo que vos querés decir en realidad. No, no, no. Yo no quiero decir eso. No, no, no. Yo no quiero decir eso. Hablame de Griselda Siciliani. Griselda Siciliani, nada, una bestia. Disculpame, chico, que te lo diga así, face to face. Pero nada, divina. Bueno, nada, estuvimos básicamente haciéndole las notas. Yo no paraba de relojearlas, viste, de acá, allá, de acá, allá. Decime si no es verdad. No, no, jamás. Sería incapaz de mirar. No, mentira. Nunca le saqué las miradas de los ojos a Siciliani. Mentira. Que los ojos muy lindos, por cierto. Bueno, te conté que soy abogado. Sí, bueno, sabíamos. Soy abogado gracias a las... No ejercés, por suerte. Bueno, soy abogado gracias a las mujeres. Digamos, básicamente, todas las que yo encaraba me decían seguí derecho perejil. Y bueno, eso soy abogado. Y les hizo caso, claro. Pero bueno, nada, eso... Te digo una cosa. Sí. Yo lo conozco mucho. Decime lo que vos quieras. Yo lo conozco mucho a Rulo. Tengo una relación de hace muchos años con Rulo. Y este tipo es un... El haz de las pistas. Lo que baila Rulo... Ah, cierto. Yo para saber si es el verdadero, menos mal que lo tengo a nuestro DJ, que es el número uno, que tira... Ahí está, tiene un tema, pero dele volumen, dele volumen. A ver. No, Rulo, bailá como vos sabés. Al medio, al medio. Ahí. Yo me quedo con Rubio, ¿eh? Mueva, 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 chicos. Ellos perdiz. Vamos, vamos, vamos. Se ha llegado. Sí, sí. Rulo, malo. Se le da, se le da. Voto, 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 voto. Rulo, malo. Esto es una fiesta. Me quedo con el rubio. Baila mejor el rubio. El rubio baila mejor. Tengo un swing impresionante. Tienen que salir juntos. Tenemos que salir juntos. ¿Qué te parece? Básicamente, creo que tenemos que salir juntos. ¿Quién cumpleaños mañana? ¿Cuántos años cumplís, Rulo? Tres, tres. No, 33. Tres, tres. Estás arruinado. La vida a veces pasa más rápido que uno cree. O se imagina, digamos. Pero bueno, nada, básicamente eso. Cumplimos 33. Vamos a festejar pura fiesta. Qué lástima que nosotros tenemos un casorio y no podemos ir. Con María Julia tenemos una fiesta. ¿De dónde lo haces? Así la gente sabe. Ahora voy a pasar la dirección. Lo voy a poner en el Twitter de Germán. Para que todo el mundo venga. Gracias, chicos. Un placer. ¿Por qué no se van bailando, chicos? Por favor. No hay problema. Ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Mi coche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche. Cómo me gusta la noche, la noche, la quieta. ¿Qué? Nos quisiera ver encarando. Qué caderas que tiene Rubio, ¿eh? Que te encarren, que te encarren uno solo ya jodido. Que te encarren de a dos. Ah, no creo que si salen. ¿Eh, Sole? Te van a pegar. Te agotan. Te van a pegar. Agotan.